Perdóname Dios, hoy de nuevo peque Salí pa' la calle y sabes que me empepe Ando con el Draco pa' que sientan la presión Que son mejor que yo Wey, pelota, caca, a cal Dice que tengo que bajarle, el bicho tiene que momerme, si pepe, si pepe Dice que va a matar mi pa' que tenga los cojones, le dije que se empepe Perdóname Dios mío, pero la vida me ha puesto en situaciones pa' que, pa' que Se quedaron en el teque, teque Aquel dice que tengo que bajarle, el bicho tiene que momerme, si pepe, si pepe Dice que va a matar mi pa' que tenga los cojones, le dije que se empepe Perdóname Dios mío, pero la vida me ha puesto en situaciones pa' que, pa' que Se quedaron en el teque Por ser muy yo, otro, las fotos de él con ala Un palo negro y blanco loco, ala To' el que se me ha virao' nunca me ha vuelto a dar la cara Y si quiero romperte el pecho, lambe, bicho, sobran bala Mi brillo pa' que a tu sombra Un bichote no es bichote si el bichote no lo nombra Sin foto más 30 y rifles compra Que esto es la calle, que el respeto no se compra Tú si matas a gente en Call of Duty Te camo como al Wookie, la pieza con extensión la lleve al Beauty Sale mi soldado, monta huele a Heavy Duty Coge tiro hasta el que le capias el cookie El género es una servicio y la bestia En que invito ando con coupon, yo en Torres tengo a bestia A que tú quieres guerrilar, dale mención a Me joderte la carrera no es molestia Aunque no seas negocio socio, yo vengo del Yeti Me mato con el que sea por respeto Te rompo el caserío, 18 carros meto y cuando escuchen los tambores corriendo Dejan la retro, masacren dentro de la disco, son tos ciegos, no me han visto No, soy real, yo no me filtro Yo en la serie a mutilar ningún registro Y huaputa yo les mando y les grito, seguimos invisto En el cuello tengo un kilo, sigo gastando tranquilo Siempre ando con los de siempre porque amigos son navajas doble filo Te ven y quieren tu estilo y yo, muero original Tan malos disparando, repitan el tutorial No hay corte tengo puro el material, estoy me apago mañana, gol voy a pegar Wey esperate queque, hacker, dicen que tengo que bajar, el bicho tienen que mamarme, si pepe Si pepe Ellos querían matarme pa' que tenga los cojones, le dije que se empepen Perdóname Dios mijo, pero la vida me ha puesto en situaciones pa' que peque A ver lo que tumbarme Si eres bueno bailando, como cucaracha yo te pongo a hacer breaking Tú no eres calla, este tema está faking Lo que sobra de la libre eres shaking Una barquilla a ti te dicen backing Te ponemos en off-scene el making Tu española quiere que lo hable en English Do you wanna fuck, Jacob quiero en el Bentley Le pregunta a Pepe Que se inscribe lo de él Y me dijo que si, mentira no peque Se dividen entre aquí, hice tu cheque Quieren clase, me pide que lo peque Te lo repito, tú eres feca de nombre, ponte despeque Ni vistiendo jugo vos eres jefe Que tú quieres matarte, pues perfect Te bautizas la zorra Porque tú ensorras, porque tú no te borras Tú no me corres ni aunque corras Lo tuyo no es pa' largo, no gasté mucho ahorra Con la psicología me clavé todas las locas Manejate mejor porque choca Cara de que te respiran en la nuca Tú querías que risa encuentra lo que se busca Soy Selena, tú latíos, si me ves de frente huele, bicho me cago en ti Dale a romper en tu viceversa, el más afrodiza con un beat Cabrón, yo hice tres pelotes, puse en cuatro como tus conciertos Te volveré a interral en el Rimi, cierrelo, nos dieras más tiempo Espérate que esto huele, bicho se ve en peque Tienes mucho dígito, me cheque Aquí factura hasta el que en deque Las moñas son verdes como los billetes Date un coffee, va a patearte como un H4C No confío en nadie, si todos estos cabrones me dan mala espina ¿Cómo carajo tú me vas a frontear si la casa tuya cabe en mi marquesina? En el cuello tengo un par de diamantes Facturando más que un narcotraficante Los tiempos cambiaron, nada es como antes Los palos parecen trompas de elefante Nego, la estrella más completa de todo este género Perdí la cuenta de tanto dinero que genero Facturo hasta diciembre, empezando por enero Dicen que voy a hacer eso que yo casi me acelero Dicen que tengo que bajar, el bicho tiene que mamarme, sí, pepe Dicen que va a matarme, pa' que tenga los cojones Le dije que es en pepe Perdóname, Dios mío, pero la vida me puso situaciones pa' que pesque Estaban locos, tumban Se quedaron en el peque Dicen que tengo que bajar, el bicho tiene que mamarme, sí, pepe Y yo no soy Pablo, cabrones, pero tampoco ustedes son los pepe Perdóname, Dios mío, pero la vida me ha puesto en situaciones pa' que pesque No podía tumbarme Se quedaron en el tex Sí, pepe, que pasa, wey Quemando de la mota los que fuman green pepper Pidieron que apriete y pepá le recete Tengo a todo el mundo capiando en la 167 Los que quieren matarme no los veo donde están Tengo a los diablos ready con los dracos en la van Nos guardaron pan para mayo, entonces ya no comerán Le dimos un golpe estado al caída a los talibán De vigilo pa' lloren, quemando en el canam Los cueros se me pegan como si fuera un imán Si mandala que te den, en la cara te lo dan Y si tú eres yo entre a vuelta, cabrón, yo soy superman ¿A quién? Tú vas a meterle en un baúl ¿A quién? Tú vas a sacarle una full ¿A quién? Tú vas a ponerle un manto azul a este hombre primero Ni en pepa o tú puedes ¿A quién? Tú vas a meterle en un baúl ¿A quién? Tú vas a sacarle una full ¿A quién? Tú vas a ponerle un manto azul a este hombre primero Ni en pepa o tú puedes Si, pepinillo, nadie te escapeza Me huy de que tú eres millo Ni de que mueve el ladrillo Tú eres un pastelillo Meterme feca a mí Ni aunque te disfraze Rambo con tu cuchillo Tú eres una vaguada Que no llega ni a Huracán Castillo Que van a tumbarme sin mi jocí Ni aunque te empepe Damos por cien y somos como siete Abren la boca y pagan tus cachetes Dicen que chichan y viven del casquete Baby de todos los sabores Mi inbox parece un banquete Pa' los problemas de abogados Tenemos un bufete También rifle y cortafulete Se van a caer cuando le pisen mal los gavetes Rondarme si pepe Tú eres un cari pepe Con música le vamos a romper el header Me quieren ver muerto Pero se van a quedar con las ganas de verme en un suéter Me dice Miggi tienes que bajarlo Y que vamos a bajarle hijo de puto así pepe Yo estoy rompiendo la calle Yo rompiendo a todos todos De Carolina hasta Kioto Vamos a hacer una encuesta A ver quién gana la apuesta Yo le llamo la cripto Porque mi bicho sube y baja Sube y baja Todo flow conmigo no encaja No me llegan y les doy ventaja Valverito dame un update Que hace tiempo no le caigo al calentón Por lavarlo siempre con mi pistolón Hace rato que la cuenta ya pasó el millón Caminando en la luna como Michael Lele me solo lleno de gatas hay col Invicto me dicen berlanga Me la clavo sin quitarle su tanga Yo no voy con la violencia Pero si jala el gatillo si es necesario Para el mami lo dudo Pues este y lo tengo barrio El nene de maría se convierte en legendario Si pepe Si pepe No me ronquen Ustedes no le meten Si pepe Estaban locos tumbar No se quedaron en el talco Si no me te cabren pepate Yo solo me empepo pa decirle a tu gata trepate Una recanta la han bebicho tiritapate Tu sabes de donde me paso y no le llega a ti Una puta se presto pa setearme Y se cree que yo no No, 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 lo, lo, lo se Con la pistola en la mano me la chingué Le salió todo mal El teléfono le quité Si toca montarme mando Si toca ande calende Que si no hay nadie en la cocina Cocino La gente quiere guayar Pero no le conviene Tener de enemigo encalino Pero viste socio Que no es por las prendas Que en todos los cantos que me meto Estoy frío Que no tiene ticket Botino te mientas Tu chicas rebotan como los culos míos Wey pero te coque Si toca montarme mando Si toca ande calende Que si no hay nadie en la cocina Cocino Te quiere guayar Pero no le conviene Tener de enemigo encalino Pero viste socio Que no es por las prendas Que en los cantos que me meto Estoy frío Ya no tiene ticket Botino te mientas Puchas que rebotan como los culos míos Güey pero te coque Hacker Dice que tengo que bajarle El bicho tiene que mamarme Si pepe Si pepe Dice que va a meter mi Pa que tenga los cojones Le dije que sean pepe Perdóname Dios mío Pero la vida me ha puesto En situaciones pa que pa que Estaba loco a tumbarme Y se quedaron en el teca Teca Hacker dice que tengo que bajarle El bicho tiene que mamarme Si pepe Si pepe Dice que va a meter mi Pa que tenga los cojones Le dije que sean pepe Perdóname Dios mío Pero la vida me ha puesto A situaciones pa que pa que Estaba en lo que tumbarme Se quedaron en el teca Perdóname Dios mío La vida me ha puesto La vida me ha puesto Perdóname Dios mío Por el tiempo Ikea Los niñ escorros Escribida